Que no se pierda la pureza, que no se pierda la pureza. La guitarra y las palmas, usted puede cantar mejor, puede cantar mejor, pero esto es puro, el cante puro no se puede perder. La guitarra y las palmas, usted puede cantar mejor, yo le canto ya mía, que tiene lo bridao, acción. Yo le canto ya mía, que tiene lo bridao, acción. Esta noche me muevo, te llevo sin más. Esta noche me muevo, te llevo sin más. Me llevo sin más. Me llevo a la canela y aunque me digan. Esta noche me muevo, me llevo sin más. Me llevo sin más. Te llevo sin más. Me llevo sin más. Te llevo sin más. Por alegría se viste de primavera y que la hay, que la hay, tanta lucía, se alegra con la romera, vaya al salero, vaya al salero, que no se compra, que no se compra todo el dinero. Se ronda la torera y a la salina de Caicán te conoce. Cante como la romera, en tu España no lo hay, que la romera, que la romera, tiene la gracia, tiene la gracia de España entera. Cante como el barco fictimado, con la velita pastilla. Con la velita pastilla, con la velita pastilla, navega mi corazón. Por los mares de la vía, navega mi corazón. Por los mares de la vía. ¿Qué paro será que, que canta en la vela oliva a correr? Y dije que se cae, que su canta me lastima, pobre. Y dije que se cae, que su canta me lastima, que tú serás mi venta dorada, que tú serás mi venta querida. Y tú serás mi venta dorada, y tú serás mi venta dorada, que tú serás mi venta dorada. Y que a uno lo amarraban, por las manos. Y que a otro lo amarraban, por los pies. Y que a uno lo amarraban, por las manos. Y que a uno lo amarraban, por las manos. Que yo no siento lo que yo había pasado, sino lo que me quedaba a mí, que pasaba. Del cielo vendrá el castigo que yo me reconoce. Ay, ay, si me lo quieres, me veré más andas. De repente de la noche, y es que tú tienes mujer pelo mojado. De repente de la noche, los ojos van a ver llorao. Y te faltan y a ti todos los broches del vestido que yo te he regalado. ¡Ale! 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 Con más o menos cultura, yo soy un hombre del montón. Con más o menos cultura, que no es el hombre mejor. Y por tener buena escritura, ay Dios mío de mi alma, que he tenido corazón. ¡Ale! 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 Que yo pate tu retrato. A mí me recomendó mi amigo Que yo parta tu retrato Que yo no hago eso con ti Dios mío, oh de mi alma ¿Por qué te quiero yo a ti tanto? Siendo tu cuta mala pagada conmigo Te he perdido, oh no Quiero que vengas a verme Y tu propio amor Chuky 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 Gracias por ver el video.